El Magisterio en Literatura es un programa disciplinar que consta de cuatro áreas de estudio e investigación. La literatura chilena, la literatura latinoamericana, literatura general y comparada, literatura española y teoría literaria. El programa cuenta con un claustro académico compuesto por 23 profesores de una dilatada e importante trayectoria académica, quienes imparten nuestras asignaturas y además realizan investigación de alto nivel. El Magisterio en Literatura comprende seis asignaturas, cuatro del área disciplinar de la especialidad de literatura y dos de teoría literaria y metodología de la investigación. Nuestro sello se basa principalmente en la variedad de perspectivas y enfoques de estudio desde los que se pueden abordar la disciplina literaria. Los y las invito a postular al Magisterio en Literatura. Mayor información al respecto la van a encontrar en la página web de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades.